¿Qué es la novena o décima que hemos vivido en los últimos 50 años? ¿Qué es la novena o décima que hemos vivido en los últimos 50 años? Entonces, no hay inversión extranjera. Entonces, va a ser muy difícil que haya crecimiento. Todas esas características hacen que realmente estemos pasando por una situación muy difícil. Hay algunos puntos a favor. También hay que anotarlos. En primer lugar, como decía hace un momento, ya hemos vivido otras crisis y hemos salido de ellas y hemos salido fortalecidos. La crisis que significó para muchas empresas entrar al Tratado de Libre Comercio, pues fue una crisis que hizo que muchas empresas desaparecieran, pero que muchas otras empresas ahora sean de clase mundial. Entonces, hemos superado otras crisis. También la reciente firma del Tratado Nuevo de Libre Comercio, que ahora se llama T-MEC, pues a ver, finalmente es una gran oportunidad. En los tres países del Tratado, Canadá, Estados Unidos y México, se concentra el 18% del PIB mundial. Cualquier país se moriría por vivir al lado de dos países y entre los tres representar eso. Entonces, esas son grandes oportunidades. Ya no vamos a estar viviendo los vaivenes del presidente Trump. Ya vamos a tener un hombre en la Casa Blanca mucho más sensato que va a procurar que vaya habiendo crecimiento de manera ordenada. En ese sentido, nos beneficia los problemas que tiene Estados Unidos con China, porque eso hace que muchas inversiones se vengan para acá. Entonces, también hay motivos como para replantearse que hay cosas que podemos hacer. Los mexicanos hemos salido de otras crisis. Somos valientes ante las crisis. Somos muy aventados. Somos muy innovadores. Y bueno, México es un gran país. Estamos hablando de que en 2018 se exportaron prácticamente medio millón de millones de dólares. Y no solamente en petróleo. El petróleo ya solo representa el 5% de nuestras exportaciones. Es una cosa que hay que superar. Ya estamos exportando cosas de manufactura. Estamos exportando bebidas embotelladas. La tequila y la cerveza tienen un gran auge. Estamos exportando alimentos procesados, pero también productos naturales. Somos el primer exportador de jitomate y además también de aguacate, de limón, de hortalizas, de verduras, de berries. En fin, tenemos muchas cosas por las cuales podemos apoyarnos. A pesar de que Brasil es un país mucho más grande que nosotros, nosotros exportamos casi el doble que Brasil y exportamos más inclusive que países tan del primer mundo como España. Exportamos más que ellos y exportamos diversificados. Entonces, este es un gran país que hay muchas oportunidades donde se pueden desarrollar, pero la verdad es que estamos viviendo una crisis. Entonces, nos encontramos como en un punto de quiebre donde hay que, más que tratar de hacer una especie como de adaptación, hay que hacer una especie de renovación. Hay que renovarnos para competir de manera nueva. Y yo creo que para eso somos buenos. Esa sería como mi conclusión. Esta crisis nos ha dado motivos para abatirnos. La verdad es que a nadie le gusta que la gente se esté muriendo o que estemos viviendo una situación económica tan difícil. Pero también hay señales de esperanza, ¿no? El mismo cambio de gobierno en Estados Unidos ya da cierta certitud y también las vacunas que, aunque se van a tardar en llegar y se van a tardar más en que sean aplicadas a toda la población, pues ya por lo menos se está viendo la famosa luz al final del túnel. Ipade The World Calls The World Calls The World Calls The World Calls The World Calls